No han sido momentos fáciles en torno a esta pandemia en distintas partes del mundo, pero siempre existe esperanza. Ese momento en donde el paciente que estaba en ventilación invasiva logra recuperarse y salir airoso de una de las pandemias más terribles que ha tenido este mundo. El aplauso de todos es siempre importante. Señor Relando, nos alegra que tenga una feliz recuperación. Gracias a todos ustedes por estar reuniendo encima de hoy. Un momento que reconforta la labor de distintos profesionales, funcionarios y funcionarias del Hospital Carlos Cisternas, además de la lucha de esta persona que logró salir independientemente de las complicaciones que tenía al respirar. Estamos muy felices de que nuestro paciente COVID, un paciente joven, haya salido exitosamente de nuestra unidad. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para que nuestros pacientes salgan exitosamente. No siempre sale así, pero estamos muy felices de que nuestro paciente egrese en buenas condiciones. Es un trabajo en equipo, todos ponemos un granito de arena y todos nos sentimos gratamente felices en este momento. Un bálsamo para los distintos hechos que ocurren, pero también una instancia de esperanza y de fe de que podremos salir de esta pandemia.